Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Buenos días amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia desde los estudios del Capitolio Nacional en el centro de Bogotá les damos la bienvenida al programa institucional de la Cámara Alta Voces del Senado Soy Eberto Amor Beltrán y a partir de hoy los acompañaré cada fin de semana para contarles los hechos que son noticia en el Poder Legislativo Hoy sábado 23 de septiembre me acompaña Juliet Ochoa Hola Juliet, buenos días Muy buenos días Eberto Muy buenos días para todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia que madrugan cada sábado y domingo a partir de las 7 y media por las 51 frecuencias que sintonizan en la Radio Nacional Los invitamos a seguirnos en las diferentes redes sociales en Facebook Senado Colombia y en Twitter e Instagram somos arroba senado gopco y a descargar la aplicación Mi Senado en sus dispositivos móviles Eberto, me imagino que ya tienes la aplicación de Mi Senado en tu celular Claro que la tengo, la tengo Juliet Gracias por ver el video